Con eficiencia Es pelotazo largo La desatención uruguaya para marcar en aquel sector Lateral derecho para que ataque el equipo Oganes Limpiando la zona, recortando gente Apilando rivales, la pelota lejera a Samoa Pateo de lejos También la puso sin inquietar al arquero uruguayo Muslera Pues los dos, insisto Mostrando las formas Uruguay saben que le cuesta trabajo Superar, entonces buscan el disparo O sea, sin estar En esa idea, muy comprometidos O sea, como que tratan de Terminar la jugada, tras nuevamente volver A retomar su posición Los dos siguen por el mismo camino Quieren el pase Muslera despeja Arriba, Abreu Hay un hombre tirado El capitán John Mental Le da un codazo sin querer Ahí el auto tratando de proteger la pelota Gira, ve ahí la repetición Protegiendo Sintiendo un poquito El cuerpo del rival Le pone Ahí el codo En el cuello La verdad es que no le pasa Gran cosa al cinco Tanto así que Arbitro va Revisa que tiene Y le dice que te pare O que por lo menos No le va a permitir El ingreso de las asistencias Sí, porque también el loco Voltea y le dice Oye, si le dice nada Y ya va el árbitro ahí I'm recording, Kathy I'm recording, Kellen No le voy a permitir No le voy a permitir ingreso De asistencia América Si quieres seguir jugando Su equipo Como está estirado En la cancha Adelante Ya le dio la mano En el loco Samoa Guían La peinó Ahora el otro Jugando a Samoa El ruso Pero es con problemas Pero entregó bien Arranca Portland No espera Breu Portland se precipitó La quiso ser individual Y la perdió También se equivocó Boateng Y ahora Sarpey Tiene tendencia El lateral izquierdo A meterse, ¿no? Al centro de la cancha Sí, 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 claro